Habló con el presidente hoy, entonces queríamos escuchar su análisis. Hablé con el presidente, me llamó, estaba dando clases en la facultad y por eso no pude atenderlo cuando me llamó. Cuando salí vi su mensaje y le contesté y le propuse que hablemos y él me llamó y tuvimos una buena charla. Le di un poco, él me planteó un poco su preocupación por el estado de cosas. Le di mi opinión sobre lo que creía que estaba pasando. Y manifesté mi voluntad de ayudarle en lo que estuviera a mi alcance, teniendo en cuenta que yo solo soy un candidato a presidente, no soy un presidente electo. Y que el resorte del manejo de la economía y el manejo del país lo tiene el presidente. Pero obviamente todos queremos preservar la institucionalidad y todos queremos que todo transcurra en paz. Todos queremos que los argentinos estemos tranquilos. Y bueno, le expresé mi voluntad en lo que pudiera ayudar dentro de esos límites, porque además está claro que Macri y nosotros representamos cosas diferentes. Tenemos miradas muy distintas del país. Y por lo tanto, tampoco me es fácil que yo avale sus políticas, porque si no, no hubiera sido lo que soy, un opositor. Pero de cualquier manera me parece que fue una muy buena charla y una buena forma de tratar de llevar tranquilidad al país y a los mercados. Todos queremos que la economía se estabilice, tenemos miradas distintas de cómo trabajar en el futuro, pero bueno, es parte de la lógica política, simplemente que estemos debatiendo cómo tiene que ser el país. Nosotros sentimos que la gente ha respaldado nuestra propuesta, nosotros queremos defender esa propuesta. Esa propuesta no supone ni riesgos de default, ni riesgos de no pagar la deuda, ni desconocer obligaciones que el Estado ha contraído. Supone, sí, una lógica de funcionamiento distinta de la economía. Doctor Alberto, me ponemos una pregunta. ¿Cómo le va? Muy bien. Más allá de la charla, él en la mañana tuvo un discurso donde tomó distintas medidas. Quería saber para usted y para su frente qué le parecen esas medidas que tomó el presidente, si llegan al tiempo, si creen que estas políticas nuevas que va a tomar el presidente es como reconocer un fracaso de lo que se hizo hasta ahora. Y sin esta conversación que usted tuvo, él le pidió verse formalmente cara a cara o solo pidió en el llamado. No, yo entiendo que la verdad no hace falta que nos veamos, lo que hace falta es que tengamos un diálogo franco. Y lo que sí hicimos fue dejar, como dijo el presidente en el tuit, un diálogo permanentemente abierto para ayudarnos. La verdad no, él es el presidente y la verdad es que no hace falta que me vea. Lo que sí hace falta por ahí es que tengamos esta posibilidad de hablar. Yo tengo toda la vocación de hablar y de ayudar a superar el trance. Pero la verdad es que no puedo hacer nada, yo no tengo ni un diputado a quien decirle lo que tiene que hacer. Entonces, lo que creo que hemos dado un paso, hemos dado un paso y tenemos que estar más tranquilos. Y ahora el presidente tiene que tomar las medidas que tenga que tomar. Las medidas que tomó esta mañana me parece que pueden ser vistas de diferentes modos. Creo que son una serie de medidas que promueven el consumo, que desde ese lugar no están mal, pero en el contexto en que se toman pueden ser muy riesgosas. Pero la verdad yo lo que quiero es que salgan bien, no quiero que salgan mal, quiero que les sirva a la Argentina. Y bueno, y ojalá así sea. La verdad es que a esta altura tiene poco sentido que yo marque diferencias, porque lo que quiero es que eso salga bien, que no esté mal. Hoy el dólar superó los 62 pesos, la gente está preocupada porque teme y va a pasar que esto se traslade a los productos, a los alimentos, a los servicios seguramente. ¿Cómo se hace para llegar al 10 de diciembre si es que se mantiene el resultado? Y también si le genera dudas justamente o por qué cree que hubo una devaluación tan importante después de hacer el examen. Porque el dólar no valía lo que valía, me lo pasé diciéndolo toda la campaña. El dólar no valía lo que valía. Para que el dólar pudiera valer lo que valía, había que pagar 63 puntos de tasa de interés con las LELICS. Y cuando el dólar explotó, hoy están 61, 63, creo que llegó hoy, y están pagando más de 70 puntos de tasa. Bueno, evidentemente algo, como yo decía, algo estaba contenido en el mundo financiero y bueno, cuando se conoció el resultado electoral eso explotó. ¿Y cómo se llega al 10 de diciembre? Al 10 de diciembre tenemos que hacer el esfuerzo todos los argentinos. Hay que llegar al 10 de diciembre, el presidente tiene que llegar al 10 de diciembre. Y hay que hacer el esfuerzo todos para que no discutamos más, no nos hagamos más esa pregunta. El 10 de diciembre es a la fecha del traspaso. Y hay que ayudarlo al presidente a llevar adelante esta transición que a él también le preocupa. Hola, buenas tardes. Carlos Estrione de A24. El presidente el lunes, ya te digo disculpas de esa conferencia de prensa, pero el lunes le había echado la culpa al futuro Borzi gobernaba el kirchnerismo. Se lo trasladó a usted, ¿puede dar algún detalle más de la conversación que usted va a necesitar? No, yo la verdad no tengo muchos puntos de acuerdo con el presidente, está claro eso. El único punto de acuerdo que tal vez tengamos ahora es que los dos estamos preocupados de que esta realidad no siga lastimando a los argentinos. Pero la solución está en sus manos, no está en las mías, porque yo no soy todavía, no soy presidente, ni siquiera presidente electo. Con respecto a las disculpas del presidente. No, no, yo la verdad es que prefiero, como le dije al presidente, si me pongo a mirar para atrás voy a seguir encontrando diferencias. Quisiera que miremos para adelante y veamos cómo sortear este problema. No soy yo quien tiene que juzgar esa actitud del presidente o esa forma de actuar del presidente. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Jorge Mauro de Radio Mitre. La lectura que usted hace de los anuncios del presidente Mauricio Macri y la conversación que tuvo durante esta tarde. ¿Qué análisis o por lo menos qué conclusión llega? ¿Fue una estrategia para sumar más votos? No, yo lo que le pedí a... ¿Cómo poder llegar de una manera más tranquila al mes de diciembre o...? Yo lo que le pedí al presidente es lo mismo que dije recién. Se lo pedí públicamente, no es que lo hablé puntualmente con él. A mí me parece que el presidente está en una doble condición muy compleja, que es la condición del candidato y del presidente. Y lo que yo le pido ahí es que en este momento prime la condición del presidente. Y esa es mi duda sobre lo que ha resuelto ahora. Me parece que lo que ha resuelto ahora tiene más que ver con una necesidad de mostrar en campaña algo que no hizo antes y que el contexto en el que lo hace es muy, pero muy riesgoso. Yo no quiero hablar más del tema, pero lo único que le pido al presidente es que en este momento tan delicado para la economía argentina prime su condición de presidente antes que su condición de candidato. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Usted habla de la situación tan delicada en la economía. Primero, si está pensando en hablar con Roberto Labaña, en las próximas horas ahora inicia una nueva estapa con las elecciones de futuro. Y por otro lado, si le preocupa que el gobierno vaya a buscar un nuevo crédito internacional. Roberto Labaña habló conmigo el día domingo, yo agradecí mucho su llamado. Quedamos en hablar, no he vuelto a hablar con él. Pero la verdad es que si Labaña puede aportar algo, el que debería llamarlo es el presidente, no yo. Porque yo vuelvo a repetir, yo no tengo ningún poder para resolver esto. Es el presidente el que tiene que en todo caso hacerlo. Todos saben la opinión que yo tengo de Roberto Labaña. Así que si Labaña opinara, me parecería muy bien y tal vez pueda ayudar. Pero me da la impresión que, por lo que lo conozco a Roberto, debe tener una mirada muy parecida a la mía. ¿Con el crédito? No sé, ¿más créditos vamos a pedir? Yo quisiera que paren de pedir créditos. Alberto Rosario, ayer de El Diario Partido. Hola, Rosario. Sí, Guillermo Dietrich debió decir que no hay posibilidad de adelantamiento de las elecciones. Si la crisis continúa y se profundiza, ¿usted cree que debe ser una medida de evaluar el adelantamiento de las elecciones? Yo quisiera que la economía se tranquilice, la economía se ordene, que todos los que estuvieron vociferando que nosotros éramos Venezuela y todas las cosas que dijeron, por favor, desdíganse, porque ellos fueron los que generaron este caos en el mercado internacional. sembraron dudas inexplicables porque, la verdad, no sé qué tiene que ver con todo lo que acusaron ellos. Pero bueno, yo les pediría que todos ellos que anduvieron vociferando en los canales de noticias, en la prensa, en los diarios, estoy hablando de dirigentes, no de periodistas, diciendo que nosotros éramos como Venezuela, que se den cuenta del efecto negativo que han causado sobre la economía argentina. Y que lo posible traten de aclarar que, en realidad, nosotros somos lo que somos. Yo fui la argentina en los últimos 130 años, hubo 5 años solos consecutivos de superávit fiscal. Fueron mis años. 5 años solos de superávit comercial. Fueron mis años. En esos años salimos del default y pagamos toda la deuda. ¿Qué tengo que ver yo con todo lo que estuvieron diciendo todo este tiempo? Así que espero que lo aclaren ellos, porque son ellos los que sembraron la duda. Alberto, Lucila de Radio La Red. Hola, Lucila, bien. ¿Es cierto que usted ya está empezando a pensar cuál podría ser su gabinete en caso de ganar las elecciones del noctubre? Y sí. Lo estoy pensando, sí, claro. ¿Algo nos puede anticipar? No, 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 tranquilos, no, tranquilos. Igual falta mucho todavía, pero sí, claro que lo estoy pensando. Sí, claro. Está bien, Alberto, Gabriel, soy de la Nación. ¿Qué tal, Gabriel? Bien, Gabriel, me voy a decir, Gabriel, ¿qué le respondió a este pedido que le hizo para que estuve como presidente y no como candidato? No, 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 la verdad no sé qué me contestó, no recuerdo su respuesta. Si me contestó tampoco sé, porque fue parte de una conversación. Pero lo que creo es que hemos podido romper una barrera que parecía imposible romper, que es la de hablar, que le expresé toda mi disposición para hablar todas las veces que sea necesario. Le dije, como me llamaste hoy, llamame las veces que haga falta. Bueno, es que yo lo conocí alguna vez y nunca lo traté de usted. Y la verdad no me parecía... Reconozco que en el chat le puse, lo traté de presidente porque es el presidente. Pero después cuando hablamos, hablamos... Yo creo que fue una charla cordial, una charla franca. No sé, 15 minutos habrá durado. Fue una charla franca donde además le planteé lo que yo creía que era bueno para la Argentina y que le iba a ayudar a su gobierno. No, no, le sugerí a grandes rasgos cosas que me parecía que debía prestarle atención. No, pero eso no me suele... Eso déjenme que quede en la esfera de la charla que tuve con él porque es la que corresponde. No son medidas, ideas globales de funcionamiento de la economía. Ideas más generales de funcionamiento de la economía. No, yo no me animaría a decirle a un presidente lo que tiene que hacer. Es responsabilidad de él y no es mía. Pero sí les di algunas ideas de cómo yo veo y cómo me parece que habrían que hacer ciertas cosas. Pero eso, por respeto al presidente, queda entre él y yo. Doctor, ahí son de Radio Ciudad. ¿Cómo se le transmite tranquilidad a los sectores que no están contemplados en los anuncios de hoy, como por ejemplo los desocupados, los jubilados, los sectores más empobrecidos? No, a esos hay que decirles que esperen que el gobierno cambie y que va a haber alguien que se va a ocupar de ellos. Y se campaña un ratito. Gracias.